Pero no me acuerdo, no me acuerdo de Bruno Pero no me acuerdo de Bruno No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó No pasó, eso no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puedes que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz No saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo de Bruno Eso no pasó, no me acuerdo de Bruno Yo solo recuerdo que estaba bonita Fue el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrié, con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Pensaba de Bruno No pasó Y eso en el paso Tú no tienes nada que decir caradura Dijiste a las diez y llegaste a la unada otra vez Y me quedé esperándote yo también Tengo derecho a pasarla bien Y no tienes nada que decir cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que era a las cuatro Fui a pasarla bien un rato, pasarla bien un rato Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Eso no pasa Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar No, no me acuerdo, no me acuerdo Vio en mí un amor imposible Pactado al fin Enlazos con otra Para mí cuando no hay uno Pero sí te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Yo no puedo ir Oh, Bruno Sí, sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y sabré que la tuve ¡Hasta en mi lado! No lo soñan de Persona Si no es kon mi amor Sí tú me pasas No lo soñan de Persona T dignity ¿Por qué no me acuerdo de Bruno? ¿Por qué no me acuerdo de Bruno?